Estás preso de nuevo, ¿verdad? ¿Crees que es un juego? Pero tu madre llora Y sufre Allá adentro sentado piensa cómo escapar Porque en un juicio perdió su libertad está aumentado Guay del barrio Allá adentro sentado piensa cómo escapar Porque en un juicio perdió su libertad está mi hermano Yo le canto Dime brother, dime si creyes que es justo Hacer sufrir a la madre que te trajo a este mundo Por un dinero prestado Porque te lo cobra el gobierno cuando estás encerrado Cuando tu madre te batía a visitar El dolor en su alma trata de soportar para que Para que tú no la veas sufrir Pero al llegar a su casa tú la tienes que oír Y como grita Se tira al piso, a desahogar el dolor Y como llora Le pido a Cristo Jesús que le dé fuerza y valor Ahora escucha el consejo que...